No piensan de vivir Ni como se llama Solo que me escribe Y me tiene implicada Ya no puedo más Siento que me mueve La curiosidad Quiero ver su cara ¿Cómo imaginar Que algún día me hables Si algo te pasas Siempre cruzan los cambios Si no se quiera ver Siempre me traiciona Tantas similas Y es todo tan fácil Y si no me detes Fantasmas Es el chico Fantasmas ¿Quién será? ¿Dónde está? Yo te quiero a todos Tres Fantasmas 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 Gente que me escribes No sé qué ha pasado Ya no me controlo Mi vida ha cambiado Y me moriré, si alguna vez te fumas sin dejarte ver, te regale un fantasma a mi corazón. Fantasma, es un chico fantasma, ¿quién será? ¿dónde está? Yo te quiero comer. Fantasma, fantasma, ya verás, es mejor así. Fantasma, fantasma, ¿quién será? ¿dónde está? Yo te quiero comer. Fantasma, fantasma, ya verás, es mejor así. Fantasma, es un chico fantasma, ¿quién será? ¿dónde está? Yo te quiero comer. Fantasma, fantasma, ¿dónde está? Yo te quiero comer. Fantasma, fantasma, es un chico fantasma, ¿quién será? ¿dónde está? Yo te quiero comer. Fantasma, fantasma, ya verás, es mejor así.